Hola de nuevo, yo soy Proto y últimamente he estado viendo mucho acerca de que las personas cuando recomiendan una fuente de poder únicamente dicen con que tenga certificación 80 Plus ya es buena esa fuente de poder y hoy pues vamos a hablar acerca de esto porque este tema la verdad no es como ustedes creen acerca de la certificación. La certificación 80 Plus es la que se les da a las fuentes de poder que pasen las pruebas a 20, 50 y 100% de su carga y estas mismas puedan tener una eficiencia energética del 80% lo cual significa que el 20% únicamente van a desperdiciar para transformar la energía de corriente alterna a corriente directa. Con esto ya podemos darnos una idea que esto únicamente es una eficiencia energética la que nos está diciendo esta certificación 80 Plus. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de historia acerca de esta certificación. Y esta nació, o bueno, se dio la iniciativa en marzo del 2004 por ACEE Market. Esta en conjunto con CiaSonic. CiaSonic es una marca de fuentes de poder muy reconocidas actualmente en el mercado y en febrero del 2005 esta fue la primera marca que tuvo una certificación 80 Plus. Nos vamos hasta diciembre del 2007 y empezaron a tener hasta 200 fuentes de poder ya esta certificación. Fue avanzando poco a poco. A principios del 2008 salió la certificación 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver y 80 Plus Gold. Entonces, pues ya empezamos a avanzar más en la historia y en el 2009 salió Platinum y en el 2011 salió la certificación Titanium. Ahora actualmente tenemos hasta 5,917 fuentes de poder certificadas. Nos estamos dando cuenta que hay muchísimas fuentes de poder y esto, para empezar, no significa que estas 5,917 fuentes de poder sean de buena calidad. Aquí empiecen a pensar mucho al respecto de por qué certifican tantas fuentes de poder si solamente algunas marcas son las reconocidas, solamente algunas fábricas son las que en verdad hacen fuentes de poder. Bueno, buenas, y aquí empieza un detalle que salió al mercado, bueno, que salió a toda la comunidad, es de que esta certificación la hacen en una temperatura de 23 grados centígrados. Esta es una deficiencia que están haciendo al momento de dar una certificación, ya que normalmente nuestra computadora alcanza de 30 a 40 grados centígrados dentro del gabinete. Por lo tanto, pues aquí está un poco en duda, en verdad, si esta certificación nos está dando valores muy reales a lo que ya usamos en el mercado. Primeramente, pues esto es algo que nos llama la atención, pero si dejamos de lado esto, porque esto es únicamente la eficiencia energética que tiene la fuente de poder. Y ahora vamos a lo más, más importante y el por qué estamos haciendo este video. Ustedes ya debieron de darse cuenta, ya debieron de haber formulado que la certificación 80 plus, bronce, platino, o todas estas certificaciones que actualmente hay en el mercado para las fuentes de poder, únicamente es para la eficiencia energética, únicamente es para cuánto va a desperdiciar al momento de convertir esta misma energía. Ustedes ya deben de estarse dando cuenta que esta certificación no nos va a decir nada en lo absoluto sobre la calidad de los componentes que tiene esta misma. No nos va a decir si estos mismos componentes meten ruido dentro de la señal que está mandando para alimentar nuestros componentes, o bueno, la variación que pueden dar y que esta puede llegar a dañar algún componente si es muy mala. No nos están certificando que esto sea bueno. Tampoco nos están certificando las medidas de seguridad que debe de tener una fuente de poder. No nos están diciendo que esta fuente de poder cuenta con todas las medidas de seguridad por si tienes un sobrevoltaje o algo pasa y va a quedar a la perfección todos los componentes de tu computador y no le va a pasar nada a la fuente de poder. No, la certificación 80 plus no nos está diciendo tampoco esto. Tampoco nos está diciendo la versión de los microcontroladores de los voltajes, del PWM. No nos está diciendo nada de esto. Los controladores de los ventiladores o si los ventiladores son de buena calidad y van a durar mucho, dan un buen flujo de aire para mantener a buenas temperaturas la fuente de poder. No nos está diciendo nada de esto la certificación. Por lo tanto, ustedes ya deben de darse cuenta que la certificación 80 plus no significa que la fuente de poder sea de buena calidad. Hay que investigar muchísimo. Hay que darnos cuenta de los tiers que están en internet acerca de la calidad de fabricación de esta misma. Hay que meternos a Johnny Guru, que es un foro de una persona muy importante en esto de las fuentes de poder, donde él desbarata las fuentes de poder, ve cada componente y estos se da cuenta si son de buena o mala calidad, ve de dónde vienen, hace pruebas, se da cuenta de cuánto ruido está metiendo estos componentes al momento de convertir la energía. Y bueno, nosotros entonces ya tenemos que sacarnos de la cabeza que la certificación 80 plus significa que una fuente de poder sea de buena calidad. Únicamente tenemos que saber cómo investigar las fuentes de poder que vamos a comprar para saber si estas mismas son de buena calidad. Con esto de Johnny Guru van a tener mucho donde investigar porque la verdad ha hecho muchísimas pruebas en fuentes de poder. Así que, pues ustedes salgan, investiguen y ya quítense de la cabeza, por favor, que la certificación 80 plus lo es todo para una fuente de poder y significa que es de buena calidad si esta misma la tiene, ¿por qué no? Hay muchas fuentes de poder ahí en la calle que la verdad están de muy mala calidad y tienen esta certificación. Como por aquí les dejo un video que hablamos acerca de estas mismas, donde les mostramos que son de muy mala calidad, pero tienen esta certificación, pero pues eso es todo, la verdad espero tomen mi consejo y también espero que si son nuevos por acá se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales. Que yo soy Proto, sigo haciendo mucho más videos como este y nos vemos hasta el siguiente.